Buenas gente hoy les voy a mostrar como hacer un image map con gimp para insertarles un documento html mas o menos como este este menú que yo tengo aqui es una foto, un mapping que dice con gimp como pueden ver los botones funcionan ahora, yo prepare este html para la prueba y esta es la imagen que vamos a usar para el mapa que vamos a hacer? vamos a abrirla con gimp esta es nuestra foto, vamos ahi la filtro web image map y ya tenemos nuestra foto aqui ahora vamos a seleccionar las áreas que queremos que vayan a las direcciones que debamos a poner que van a ser estas tres entonces aqui seleccionamos que queremos que la imagen vaya a un website y copiamos la direccion entonces funciona esto y nos vemos que ahora esto yo, trato mas logico pero eso no importa, porque con esta herramienta podemos acomodarlo, ahi esta mas o menos, pues ahora lo salvamos, file, save, no importa que es lo podemos salvar como un map en el desktop, ahora, este es lo que creamos, lo que salvamos, lo abrimos con un editor de texto y copiamos todo el contenido ahora abrimos nuestro documento de html con un editor de texto y vamos a donde sea que vayamos a acomodar la foto, yo la voy a poner ahí, obviamente tiene que ser dentro del body y copiamos el codigo que generamos con el gimp, tienes que, si no llegara a funcionar pues tienes que verificar el image, la fuente, de donde tenemos la imagen, que el paste sea el correcto, que no, para que entonces no funcione, y que las direcciones esten bien, si llegamos a insertar un documento o algo para que lo abra, como yo tengo aquí, que abre mi resume, pues igual que con la foto tenemos que verificar que la dirección hacia el documento sea la correcta, ahora salvamos, cuando abrimos nuestro documento en html, tenemos la foto, como pueden ver, donde hicimos los, el map, pues, son links ahora, y si lo abrimos, como pueden ver, los links funcionan, bueno, espero que el tutorial les haya sido de utilidad, no olviden comentar y pasen por el blog donde pueden encontrar mas informacion, gracias. Gracias.